Marzo 27. Apartarse del mal. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Salmo 119-115. Lectura adicional recomendada. Efesios 5, 1 al 21. Para seguir el camino del Señor sin tropiezos, debemos esforzarnos en mantener la mayor distancia posible de las personas terrenales y mundanales. No hablamos aquí de una distancia física, sino en términos del trato y las conversaciones que mantenemos con ellas. La peligrosa influencia de las personas malignas queda al patente si observamos que muy pocos mantienen su integridad hasta el final de sus vidas. El mundo está sumido en la corrupción. Además, la extrema debilidad de nuestra naturaleza facilita el contacto y la infección del mal con el más mínimo contacto que mantengamos con los hacedores de maldad. Con buen criterio, el profeta pide a los malignos que se aparten de él, para que pueda progresar en su temor a Dios libre de impedimento. Esta afirmación concuerda con la abonestación de Pablo en 2 Corintios 6.14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El profeta no tiene la facultad de apartar a los malignos de sí, pero estas palabras dan a entender que, a partir de ese momento, cesará de tener trato con ellos. En su descripción, de Dios lo subraya como un dios, para testiguar que le considera más digno que toda la raza humana. Al ver que la maldad extrema está generalizada en el mundo entero, opta por ser separarse de los hacedores de maldad, de tal forma que pueda unirse plenamente a Dios. Se nos aconseja que tengamos a Dios cerca, puesto que Él es nuestro, de tal forma que los malos ejemplos no nos tienten a hacer el mal. Meditación Meditación Tener relación con un mundo malvado, mientras que a la vez nos mantenemos separados de los malignos, puede ser difícil, pero debe hacerse. No podemos abandonar a los pecadores a su merced, pero debemos asegurarnos de que no nos contagien su maldad. Esto requiere orar incesantemente para recibir sabiduría y un corazón y una mente llenos de Cristo y de sus palabras. Marzo 27 Levántate y enfrenta la vida con valentía, ya que Dios no te ha dejado solo en tu propia fuerza y sabiduría. Gálatas 2.20 capta muy bien quién eres como hijo de Dios y qué has recibido. 1. Una declaración de un hecho histórico de la redención. He sido crucificado con Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es inmensamente importante. En la cruz del Calvario, Jesús no compró una posibilidad de salvación general. No murió para hacer la salvación posible. No. Jesús clavó nombres en la cruz. Murió en específico por ti y por mí. Su muerte fue tan efectiva por nosotros como si nosotros mismos hubiéramos estado ahí. Debido a que Jesús murió en representación nuestra, su muerte satisfizo la ira de Dios en nuestra contra, de modo que ya no la enfrentamos. 2. Una declaración de una realidad presente de la redención. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es radical y difícil de entender, pero es importante que lo consideremos. Tú y yo morimos con Cristo para que Él pudiera vivir en nosotros ahora. Pablo no está hablando sobre la vida física, sino la espiritual. El poder que anima, motiva y propulsa tu vida espiritual no es tuyo, sino de Cristo. A través de la gracia, Jesús vive en ti. Esto significa que nunca estás en una situación, lugar o relación por ti solo. Siempre está contigo y, debido a eso, nunca tienes a tu disposición solo tu propia sabiduría, fuerza y justicia. Ver Efesios 3, 20 al 21. 3. El resultado que transforma tu vida. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pongo mi fe en el hecho de su muerte por mí y su vida en mí. Y vivo con ese fundamento, vivo con paz, esperanza y valentía, pero no porque entienda todo lo que sucede dentro y fuera de mí. Es debido a que no solo he sido perdonado, sino que he sido bendecido con numerables recursos, ya que es rey de reyes y señores de señores, vive dentro de mí. No entiendo muchas cosas, pero esto sé con certeza. Él está conmigo, en mí y con mí. No puedo permitirme pensar que soy pobre cuando su presencia me hace rico. No puedo decirme a mí mismo que no puedo cuando él me da su poder. Este es el punto. Está bien si no sé muchas cosas, porque él sí lo sabe todo y su presencia me acompaña siempre. Para profundizar y ser alentado, Abacuc 3, 17 al 19. Abacuc 3, 17 al 19.